Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlog en el canal. Hoy os traigo un vídeo de rutina de limpieza. Voy a comenzar apagando los aires y abriendo todas las ventanas de la casa. Voy a empezar apagando este de la cocina. Vamos a abrir la ventana del jardín. Aquí ya lo hemos abierto. La puerta del jardín queremos cambiarla, que tiene bastante tiempo, pero bueno, de momento está bien. Vale, vamos a abrir esta, que está al día oscurillo, ¿vale? Pero no pasa nada. Esta por aquí. Vamos al otro lado, que tenemos las de mi despacho y las de mi gordi. Aquí, vamos a abrir. Aquí, despacho. Vamos a la del despacho de mi gordito. ¡Qué bien huele, por Dios! Un poco más, así. Tiene varias posiciones. Mucho fresquito. Y podría abrir la de los invitados, pero es muy pequeñita y está muy alta y no llego. Y esta, pues la vamos a abrir. Sí, ¿por qué no? Vamos a abrir esta también, que ventile todo un poquito. Que en realidad está en donde la disco. Pero comunica con la habitación de invitados. Vamos a mirar, ¿veis? Ahí. Esos son mantas limpias, que conste. Bueno, ahora que ya hemos abierto todo para ventilar, lo primero que voy a hacer es poner en marcha las máquinas. Es decir, lavavajillas y lavadora. Porque aquí tenemos... La realidad de la vida es esta. Así que vamos a poner un lavavajillas y listo. Y tenemos el cestito de la ropa también llenito. Pues ponemos lavadora y listo también. Esto es lo más fácil. Llenamos bien la lavadora, que no está la cosa como para desperdiciar agua. Vale, ahora ya la tenemos lista. Ponemos el programa. Yo cuando la lleno bastante, pongo lavado intensivo y centrifugado a 10.000. Le voy a poner el detergente y el suavizante. Este de spa huele de maravilla, el suavizante. Yo ya no lo cambio por nada. Y nada, ahora lo ponemos en marcha. Y una cosa lista. Vamos a llenar el lavavajillas. Vale, ahora sí tenemos lavavajillas listo. Vamos a ponerle la pastillita, que es esta 3 en 1 de Mercadona. Colocamos aquí. Cerramos. Programa. Y ya lo tendríamos también listo. Ahora voy a cambiar esto. Voy a limpiar la pica, que siempre queda ahí porquería, ya sabemos. Y aunque esto está todo bastante limpio y recogido, voy a terminar de limpiarlo. Le voy a echar desinfectante. Que yo utilizo esto. Vale. Este es el que me funciona a mí y me encanta. Y bueno, esto es lo que utilizo para limpiar mármoles y todo esto. Esto tengo que ordenar. Esto va aquí arriba. No sé si me pondré a hacer alguna recetita. Vale. Y esto pues es que paso todo lo de la mesa aquí para limpiar la mesa. Y cuando limpio esto lo paso allí. Así que bueno, aquí tengo pues lo que viene siendo la basura y los productos de limpieza. Vale. Vamos a limpiar todo esto en un momento. Uno, dos, tres. Mirad cómo ha quedado todo. La verdad es que ha sido bastante rato. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque me he liado a limpiar las rachulitas. Que siempre las limpio. Pero de vez en cuando pues hay que darle un poquito más a fondo. También le he dado a los armarios. Sobre todo este que es el del cubo de la basura. Pues tiende a mancharse un poquito más. Tendría que haberlo grabado. Pero bueno. Me he liado. Y le he dado pues un poquito a los armarios también. También siempre le doy el repaso a la rigoberta, la roberta, el microondas. En fin. Me gusta repasar un poquito. También los armarios, el botellero. En fin. Esto ya está listo. Ahora vamos con la mesa. Que voy a sacar todo. Aquí tenemos los regalitos de aniversario todavía. Y estas son las cositas que había comprado para llevarle a mis chicas de Madrid. Pero se me olvidaron. Así que nada. No se pudo. Se me había olvidado abrir esta ventana también. La del tenderete. Que mirad como lo tengo. Tengo que recogerlo. Pero eso será luego. Ahora vamos a hacer esto. Esto es un pienso que se ha acabado Mika. Que lo estoy guardando porque le ha gustado bastante. Y voy a comprárselo. Y esto es el bizcocho que me queda. Que uno es un trozo para mí y otro para mi suegra. Y ahora que ya he despejado esto. Pues lo dejo aquí bien colocado y luego se lo doy. Esto es un sensor que me puse ayer. Y no funcionó. Y tengo que llamar a ver si me envían otro o qué. Tuve que ponerme otro porque este no iba. Y este es el de la cajita del que llevo. Que siempre hay que guardarlo hasta que lo retiras. Y estos papelitos pues son recetas y cosas de estas. Las voy a guardar en el armarito este. Que no os lo puedo enseñar porque tenemos una cosa ahí del regalo de las mamas del día de la madre. Y bueno, de momento no se puede enseñar. Pero estamos ya deseando poder entregarles su regalito. Y que sepan a dónde nos vamos de viajecito. Porque el año pasado les regalamos un viaje por Europa. No le decimos destino pero nosotros sí que lo sabíamos y lo sabemos. Es el que vamos a hacer. Pero no se pudo hacer por temas de salud y demás. Entonces este año esperamos que sí que se pueda. Y pues nada. Ya lo tenemos todo con el planning y demás. Pero hasta el día de la madre no lo van a saber. En fin. Que me voy de tema. Vamos a ponernos a hacer lo de la mesa. Que yo, aunque esté aquí de charla, estoy haciendo. Vamos a limpiar la mesa. Mirad, tenemos aquí a Mika. ¡Que tiene frío el bebé! ¡Que tiene frío! Me podéis decir que esto es normal. ¿Qué es ese hociquillo mamás? ¡Ay, ay, ay! Madre mía, la vida mártir. De verdad. Bueno, pues eso. Ya tengo la mesa vacía. Vamos a... Limpiarla con el desinfectante. Vamos a ver. Está bastante limpia siempre, pero... Nunca está de más. Darle una repasadita. Aquí le ha caído ya algo. Que no sé qué es. Pero bueno, con la uña está saliendo. Es como cera. No sé. Cosas raras que salen a veces. Vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. Vamos para allá. Ya tendríamos esto. Limpito. Ahora voy a subir las sillas en la mesa. Vamos para el otro lado. 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 ya las tenemos subidas yo tengo la manía de siempre quitarle las pelusillas y los pelos que se acumulan aquí y de limpiarles un poquito lo que viene siendo el polvillo y esas cosas ahora aquí en la entrada voy a sacar los zapatos esto se lo tengo que dar a mi suegra y voy a guardarlos porque esto me crea bastante toc bueno, ya he quitado los zapatos esto lo tenemos aquí porque en breve lo vamos a volver a utilizar y bajarlo para subirlo no tiene sentido aquí tenemos chaquetas, bolsos y demás este es el recibidor zapatero que nuestra idea es moverlo de aquí y aquí poner un recibidor chiquitito igual que en los pasillos y demás pero bueno, esto ya será cuando lo hayamos hecho os lo enseñaremos voy a limpiar todo esto, el polvillo aquí como veis tenemos más fotos nosotros somos muy pro fotos para mí entrar y no ver fotos en una casa es como sentir una casa un poco vacía pero bueno vamos a quitar el polvillo de todo esto por cierto por si alguien se pregunta de qué es la A es la A de amor no es ningún nombre ni va por nadie es la A de amor que no es venga tan fijo así si vale y ya lo tendríamos todo de nuevo colocadito y limpito vale me faltaría quitarle el polvo a estas cosas que ahora se lo voy a quitar no os preocupéis que no se queda nada sin limpiar y nos encanta este rinconcito estamos aquí con los con la virgen de guadalupe el santiago de compostela y la merichey de andorra la verdad es que nos encanta bueno me encanta soy yo la que hace la decoración pero mi gordi le gusta también me encanta este rinconcito es love love ahora voy a limpiar los muebles y la tele vale de aquí del comedor voy a quitar todas las figuritas y vamos a limpiarlo lo mismo que he hecho con la entradita pues voy a hacer con este los armaritos estos no los voy a abrir porque hay cosas que no quiero que se vean antes de hora vale así que vamos vamos a ir vamos a ir Gracias por ver el video. Bueno, como habéis podido ver, este plumero es la caña, ya lo habréis visto en mi top 10 de Mercadona porque es maravilloso y yo es que sin duda os lo recomiendo porque en un momentín tenemos listo todo el polvito que pueda haber. Aquí se queda, mirad. Maravilloso. En un momento hemos limpiado todo y ahora voy a hacer manualmente las cosas de decoración. Lo tenemos de nuevo listo, todo sin polvito colocado. Ahora voy a limpiar esta mesita y sus patas y la voy a subir aquí y voy a empezar a recoger y quitar las cosas de mica porque sí, voy a empezar a aspirar y a fregar. Ya lo tengo aquí, voy a empezar a recoger todo este despido porre que hay. Es que hay cosas por todos lados, voy a dejar este mandito aquí. Hay cosas por todos lados y para aspirar y fregar bien pues no se puede. Mira, todo el polvo que ha llevado ya. Ay señor. Mira, toda la porquería que ha tirado esto. Vale, esto, esto es que mira, la zona de mica es lo que siempre está más sucio. Decían, un perro, un perro que no ensucia tanto. Mentira, mentira, mentira. Esta perra yo creo que ensucia más que un niño. El día que lo tengamos ya os diré. Ay. Vamos a sacudir bien todo. Mira, aquí la tenemos ya dando saltos. Vale, dejamos todo aquí arriba. Esto lo quitamos, evidentemente, para poder limpiar bien y aspirar bien. Mira, ahí tenemos todavía un muñeco. ¿Trae eso, mica? ¿Qué es eso, Ñigo Ñigo? ¿Lo coges? Dame. Ay, se lo lleva al sofá, por lo menos no está en medio. Por cierto, no he hecho la cama porque quiero cambiar todo esto. Así que no sé si hacerlo antes. Así también ya aspiro y frego el dormitorio. Voy a ir a por el trípode, me parece a mí. Porque si no, no va a haber manera. A ver, esto tengo que sacudir también. Mirad cómo nos tiene el sofá. Ha estado con el celo y tenemos que volver a desenfundarlo y lavarlo todo porque hay pequeñas manchas del celo. Pero bueno, todo sea eso, ¿verdad, mica? Vamos a coger el trípode. Lo tengo aquí. Este. No es que vaya muy bien porque se me ha roto esta... Aquí tiene el diente este. Y aquí se rompió y a veces como que... ¡Puf! Escupe el teléfono. Pero bueno, por eso siempre lo tengo que tener protegido. Porque si no, madre mía, es que me liaría. En fin, voy a colocaros para sacar la ropa de la... Ya lo he llevado a lavar y cuando se acabe... Esta lavadora, pues lo pondré en la lavadora porque las sábanas bajeras son de estas calentitas y solamente tenemos estas. Entonces las lavamos. También le tengo la secadora y las volvemos a poner. Pero siempre están limpias, ¿vale? Porque hace bastante frío por la noche o últimamente sentimos bastante frío. Y bueno, ponemos esa. La funda nórdica sí que pondré otra porque ya está demasiado... La tengo demasiado vista la lila. Y voy a poner otra más alegre. Y nada, voy a descansar un poquito ahora aquí sentadita porque... ¡Uff! ¡Uy! Perdón. Estoy cansadita ya. Y ahora voy a aspirar y a fregar, ¿vale? Y luego pasaremos al otro lado. ¡Suscríbete! 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 ah 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 vale pues justo se me ha quedado se me estaba quedando sin batería la aspiradora que por cierto estoy deseando cambiarme la y comprarme una rumba o algo mejor aunque sea de mano pero que sea más buena que esta porque de absorción va medio medio pero bueno me hace el apaño y me va bastante bien para no tener que hacerlo todo con la escoba ahora lo que voy a hacer va a ser llenar el cubo de fregar he aspirado también mi dormitorio vale no lo he grabado porque como digo se estaba quedando ya sin batería y digo si sigo alargando no voy a aspirar nada más así que por eso lo he cortado ahí ahora estoy llenando el cubo de fregar para ponerme a fregar y voy a ver si alguna receta o que porque tengo una vale yo para fregar pongo el agua ardiendo vale ya sea verano ya sea invierno siempre la pongo ardiendo porque creo que queda mucho más limpio el suelo espero que se me escuche porque el grifo hace mucho ruido y utilizo el fregar y utilizo el fregar suelo spa creo que es y el mismo desinfectante que utilizo para la cocina la mesa y demás es multiusos y siento que me deja el suelo bastante bien os lo voy a enseñar utilizo estas dos cosas juntas con el agua bien 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 calentito o sea ardiendo y bueno voy a fregar todas las estancias y voy a ponerme a hacer una recetita como os digo creo que voy a hacer unas patatas a la riojana que hicimos en el curso de cocina y compré los ingredientes y voy a hacerla me parece se me ha antojado vale ya tenemos el agua hirviendo vamos a echar este y este ya os digo que estos dos son maravillosos para fregar ya tengo el cubo listo también os digo me han cambiado el bote de esto y lo han hecho mucho más pequeño porque el otro cundía un montón y este no hace ni un mes que lo he comprado y ya me lo he comido el otro me duraba un par de meses por lo menos pero bueno mercadona y sus cambios que hace que nunca son para bien pensando en el cliente sino siempre más dinero y menos cantidad pero bueno eso es otro tema aparte y 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 bueno pues ya estaría me he ido para el otro lado a fregar todo y no me he llevado el móvil porque es que si no no acabo nunca pero he fregado ya todas las habitaciones y estancias y aspirado vale casi se me olvida vale que yo siempre cuando termino de limpiar he hecho el ambientador este de tejidos le da un buen olor a toda la casa increíble voy a ir cerrando ya las ventanas de todos los sitios que los he abierto bueno como os decía ya he cerrado todas las ventanas de las estancias he dejado solo la de la cocina que es la del jardín y yo utilizo este spray y lo he hecho por la superficie mica sur vale y le da un muy buen olor se queda en los tejidos vamos a colocar las cositas de mica vale ya tenemos sus cositas también ya vamos a echar un poquito por aquí también para que no huela a perro por el baño principal por nuestro dormitorio por la entrada baño de invitados la sala de disco barra cine vamos a echar también mi despacho voy a colocar la alfombra y vamos a echar también el despacho de mi gordi y por último pero no por ello menos importante la habitación de invitados y ahora ya si podemos dar por finalizada la limpieza de la casa que no ha sido muy 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 a fondo pero oye dos horitas y media tampoco está nada mal estoy reventada también os lo digo así que nada voy a ver qué receta y bueno espero que os haya gustado que os haya entretenido ya sabéis que si estás viendo este vídeo y aún no estás suscrito o suscrita en el canal te invito a que lo hagas y pertenezcas a esta pequeña gran familia que espero que todos y todas estéis muy muy bien y nos vemos en el próximo vídeo chao chao